Papillon o Toe Espaniel Continental que es lo mismo, son perros muy bonitos, disminutivos es una raza de perros antigua que lleva ya más que 800 años existen dos tipos, papillon que lleva las orejas rectas y otro tipo, falen, que lleva las orejas así colgando son perros muy listos, llegan bastante fácil para distrarlos son perros con mucha energía y enseñarles cosas sale bastante divertido y acordamos que es perro clase español entonces pues el instinto de cazar casi lo han perdido solo caza pues cosas pequeñas, ratulines o mariposas pero así por instinto nada más ni los matan ni nada pero son perros valientes suelen ser bastante aventureras fuera de casa les interesa todo el perro nunca va a estar quieto viendo lo que hace el dueño el perro va a preferir hacerlo junto con el dueño hay que acordarse que como todos perros listos si no le enseñas tú pues él se va a ocupar a solos porque el perro necesita por lo mínimo dos veces al día media horita a moverse porque si no lo ocupas tú pues él ocupará a solos en casa destruyéndote algo o montando escándalo son perros muy juguetones pero hay que darse cuenta que esta raza necesita desde pequeño socializar los cachorros porque si no pues pueden estar hasta agresivos porque pasan muy fácil la frontera de ser juguetón hasta ser un perro agresivo pero en general son perros listos y bastante fáciles si no va a ser difícil ni suavizarlo ni adiestrarlo que hay que reconocer antes de adquirirse el cachorro de esta raza acordamos que son perros prácticamente blancos y hay que cuidarlos, lavarlos también hay que reconocer que suelten perros y no son hipoalérgicos y vigilar para que los cachorros sean limpios de las enfermedades genéticas porque manera más fácil de evitarlo saber exacto que los padres del cachorro no lo tengan vamos a hacer